UN NIÑO QUE MENTE SERVICIO AL FENTE, ESA PUEDE SER, ESA PUEDE SER, MESIER, ESTA PUEDE SER, NO, ESTA ES GOL, GOL, GOLOSO, ASO, 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 ASO DE NIÑA, EL GOL, FLOTAVO, LO PLATICAMOS TODO. PELOTA, LO CONTROLA PERFECTAMENTE GUIÑÁN, SABE QUE NADA MÁS TIENE NOMBRE, Y ESE ES EL QUE TIENE QUE IR, HACE LA MISMA FINTA QUE NOS TIENE ACOSTUMBRADO, FINTA QUE VA A TIERAR AQUÍ LO VES, CONTROLA PERFECTAMENTE LA PELOTA, SABE QUE TIENE AHÍ NADA MÁS. CON EL CONTACTO QUE TIENE MARES, Y LOGO VAN HACIA ATRÁS, AQUÍ EL QESO, LA VA A FIRMAR, LA TIENE EL QESO, LA TIENE EL QESO, LA REGALÓ EL QESO, LA TIENE OTRA VEZ, GOL, 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 GOL DE TIGRES. GOL. GOL üstelos, GOL, 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 GOL ONZILLA, GOL, 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 GOL. GOL Fusion, GOL, GOL, GOL María, GOL, GOL rejo, GOL hustelos codos ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Gol! 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 Dejando la pelota por el centro, se juntaron dos. ¡Va Dede! ¡Una Lama no ve! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Tigres! ¡Gol! 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 ¡Esta puede ser buena! ¡Arrante el hipnotista! ¡Viene Messier! ¡Viene Messier! ¡Sigue Messier! ¡Messier! ¡La tiene! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Messier! 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 primer zarpazo del tigre el gol lo platicamos todos está viendo al marco con ojo de tigre le puede pegar a la portería Marchesin sabe del peligro de este hombre en su pierna derecha viaja la pelota gol de la U de Nuevo León el chino Lucas El Arayán le pegó a segundo poste y terminó marcando un golazo 2 a 1 ganando los locales bueno mi querido Aldo parece que lo habías visto con Guido Pizarro que llegaba en segundo poste la pelota demasiado larga le queda para una chilena y es el remate de cabeza espectacular el disparo gol 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 Y TIRAN VALENCIA, TIENEN VALENCIA, TIENEN VALENCIA, TIENEN VALENCIA, TIENEN VALENCIA, TIENEN VALENCIA, GANIÉN, VALENCIA, GOLAZO, 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 SÍ, PUEDE SER QUE EL TOQUE A LA RED SEA, NADA MÁS ESO, QUE UNOS CUANTOS METROS SEPAREN AL HOMBRE QUE LLEGA DE FRENTE, SIN ARQUERO PARA empujarla, pero habrá que regresarnos, habrá que ver cómo la manejaron, cómo la tocaron, cómo la tejieron cómo la generaron cómo la pensaron y cómo la culminaron en una eliminatoria que ha sido Música Música Música